Ahora voy a aprovechar unos minutos más de su tiempo para expresarles otra inquietud que es parte también de lo que me ha tocado vivir como alumno ahora que me dejé de ejercer como periodista y me reincorporé a la universidad, a nuestra máxima casa de estudios, a hacer algunos estudios de cine. Hace unos días, el 6 de septiembre del año que corre, acudí a la rectoría para presentar esta carta dirigida al doctor Enrique Graue para expresarle mi malestar con relación a unos hechos que ocurrieron en el año 2012, en marzo de 2012, en el CUEC hoy en AC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos que acaba de convertirse en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y en esta carta de tres cuartillas le hago la relatoría de una serie de arbitrariedades y de injusticias que se cometieron en mi contra. Quiero aprovechar este momento para hacer una lectura muy breve del comunicado y precisar únicamente dos cuestiones. La primera es que el viernes pasado, el 27 de septiembre, acudí a la rectoría, a la Torre de Rectoría, para conocer la respuesta a esta carta que generalmente me explicaron, me explicaron, tarda aproximadamente cinco días hábiles, me parece que fue antes la respuesta, me explicaron allí en la Torre de Rectoría que la respuesta se emitió el 12, desde el 12 de septiembre de 2019 y se turnó al director de la OYENAC, al director del CUEC OYENAC, el maestro Manuel Elías López Monroy. Según lo que me expresaron en la puerta principal de la Torre de Rectoría, por instrucciones de la Secretaria Particular del Rector, la señorita Esperanza, se me pide que vaya a recoger la respuesta a esta carta que tiene número de oficio 3-191-008, directamente con el profesor Manuel Elías López Monroy, a quien ya tuve el gusto de conocer durante la entrega de Los Arieles, que se hizo hace unos meses en la Cineteca Nacional. Acudiré a la OYENAC con mi mente abierta y en la plena disposición de que las cosas se aclaren, pero sí quiero establecer que no deseo tener ninguna clase de confrontación ni diálogo con la señora Sandra Lobe, porque como ya lo expresé en la carta que le envié al doctor Enrique Graue, no considero que ella asuma la actitud de servicio que debería tener cualquier persona que ostente un cargo dentro de nuestra máxima casa de estudios. Creo que es indispensable que cualquier servidor público que académico o administrativamente forme parte de la burocracia universitaria, debe tener muy claro que la violencia que se ejerce en contra de estudiantes o de personas vinculadas a nuestra máxima casa de estudios, es algo que no puede normalizarse, no puede verse como una situación normal. Voy a dar lectura rápidamente a la carta que envía el doctor Graue, y pues para únicamente reiterar, terminar reiterando que acudiré en los próximos días a esta reunión y haciendo un llamado también a los integrantes de la comunidad del CUEC o del ENAC, hoy ENAC, todos los quienes formamos parte, alumnos, ya sea regulares o de extensión académica, profesores, trabajadores, para que nos solidaricemos y busquemos la mejor manera de superar la crisis por la que desde el sexenio de Felipe Calderón ha estado atravesando nuestra querida escuela de cine, la más importante de América Latina. Por este medio le saludo y me dirijo usted, doctor Enrique Graue, para pedirle su intervención inmediata, toda vez que el 28 de agosto del año en curso, fui objeto de violencia y discriminación por parte de la coordinadora académica de la ENAC, Sandra Lobe, quien se negó a proporcionarme una copia simple de un oficio fechado el 22 de marzo de 2012, mediante el cual se me pidió el acceso a las instalaciones del inmueble que ocupara el CUEC en la colonia del Valle. Adjunto copia de la carta fechada el 28 de abril que dirigía la maestra Lobe para solicitarle copia simple del mencionado oficio, así como copia simple del acta en caso de que el acta exista, que presuntamente la entonces coordinadora de extensión académica Blanca Fulver redactó para explicar los motivos de dicha decisión. También adjunto copia de la carta que con fecha del 11 de noviembre del 2018 dirigía la profesora Mari Carmen de Lara Arangel, en la que detallé los pormenores del lamentable incidente en el que también participó el cineasta Felipe Coria en su calidad de coordinador académico. Brevemente le informo que el motivo de dicha medida fue un adeudo que yo tenía correspondiente al taller de dirección cinematográfica, lo que motivó que la señora Fulver me buscara en el aula en la penúltima clase del curso para pedirme delante de todos mis compañeros que me retirara. Y que no obstante acaté su decisión con ecualimidad y salí del edificio sin oponer resistencia alguna, posteriormente Fulver expresó hechos que no ocurrieron y me atribuyó reacciones que no tuve para justificar la decisión de impedirme indefinidamente el ingreso a las instalaciones a partir del 22 de marzo de 2012. En el oficio mencionado en el que se giraron instrucciones al personal de vigilancia para que me impidiera el acceso al CUEC, también se dijo que yo no pertenecía la comunidad del CUEC. No obstante, el mismo profesor Coria había firmado una carta el 12 de agosto de 2011 en la que hizo constar lo contrario. Afirmó que desde 2009 acudía regularmente a los cursos con valor curricular de extensión académica, habiendo sumado hasta ese momento 312 horas. Oficio CUEC, diagonal SA, diagonal 17, diagonal 11. Blanca Fulver y Felipe Coria jamás demostraron lo que escribieron en el oficio, ni tampoco elaboraron ningún acta en la que fundaran sus acusaciones y dieran parte a las autoridades competentes ni de seguridad UNAM ni de seguridad pública local, como lo indican los procedimientos correspondientes en la reglamentación universitaria. Peor aún, cuando tiempo después me acerqué a Felipe Coria para aclarar su actuación en este lamentable episodio, me aseguró que no estaba enterado del oficio, que fue Blanca Fulver quien lo redactó y que él solo lo firmó, pero sin tener ningún conocimiento de las repercusiones que el oficio tendría. Como usted ya debe saber, Felipe Coria fue destituido de la dirección del CUEC, cargo que después ocupó por la comunidad estudiantil en abril de 2015, al no poder demostrar su inocencia en otro caso de discriminación, en esa ocasión contra una estudiante española que se acercó a él para pedirle su firma para un trámite administrativo y todo lo anterior fue documentado a través de la jornada en abril de 2015. El taller de dirección cinematográfica fue para mí el octavo curso al que asistí a través de extensión académica del CUEC en el periodo 2009-2012, tiempo durante el cual invertí más de 40 mil pesos para esos propósitos. En cambio, desde esa fecha no he vuelto a tener trabajo ni alguna otra fuente de recursos, es decir, agoté todos mis ahorros y puse todas mis esperanzas en la formación que vine a adquirir en la que es la escuela de cine más antigua de América Latina. Me parece importante hacer también de su conocimiento que tres semanas después de girar el oficio con el que se me exhibió ante toda la comunidad del CUEC como una persona non grata solo por tener un adeudo, me entrevisté con las autoridades del CUEC, las cuales al conocer la arbitrariedad de la que fui objeto, ordenaron el inmediato retiro de la disposición, así como la entrega del diploma para el momento en que yo estuviera en posibilidad de cubrir la cantidad adeudada, pues había hecho un primer depósito de 500 pesos. Entre las razones por las que estoy solicitando una copia del oficio está el que quiero invitarlo a usted, doctor Enrique Graue, con todo mi respeto en su calidad de rector de nuestra máxima casa de estudios y a los distinguidos miembros del consejo académico del CUEC, hoy en AC, a que reflexionemos juntos sobre la necesidad de reconocer los mismos derechos a los alumnos de extensión académica que a los estudiantes regulares, pues no hay ningún impedimento para que así ocurra y en cambio, si hay razones para suponer que dicho estatus nos coloca en una situación de vulnerabilidad. En diversos momentos he expresado a quienes forman parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios que las afirmaciones falsas que hizo la señora Furber, seguramente sólo para justificar que tendría que entregar incompleto el pago del taller al profesor que lo impartió, dañaron mi imagen frente a la comunidad del CUEC, así como mis aspiraciones a estudiar una licenciatura o un posgrado en el mismo, lo cual fue precisamente el efecto contrario al que yo quería conseguir cuando me acerqué a los cursos extracurriculares. Si alguien quería verme permanentemente fuera del proceso de selección, con lo que ocurrió consiguió su objetivo, pero a costa de ir en contra de uno de los principios que nuestra máxima casa de estudios defiende y que es poner la educación al alcance de toda la población sin importar su condición económica en vez de ver el proceso educativo como un mero intercambio mercantil. Y lo que me parece más importante, doctor Graue, ninguna disposición normativa para los cursos que se imparten en extensión académica contempla sancionar a un alumno deudor, discriminándolo, marginándolo o expulsándolo de las clases como se hizo conmigo. Por ello, acudió ante usted para informarle de todos estos hechos con la finalidad de buscar un mejor estatus para los estudiantes de extensión académica que nos igualen a los alumnos regulares y eviten que se cometan nuevas injusticias aprovechando la normatividad universitaria. Es decir, mi intención es buscar un bien común como resultado de mi experiencia vivida. Sin embargo, a diez meses de haber hecho del conocimiento de la directora del CUEP, María del Carmen de Lara Arangel y de la coordinadora académica Sandra Lobe, todos los detalles del incidente, la segunda no sólo se negó reiteradamente a entregarme la copia del oficio, aduciendo que se trata de un documento interno, tan interno que permaneció durante al menos dos semanas pegado en las puertas del edificio de la Colonia del Valle, y creo que fueron hasta tres semanas, sino que además el día 28 de agosto, durante una llamada telefónica, que sostuvimos, recurrió al tono autoritario y prepotente con el que se conduce cotidianamente y se mostró indispuesta a cualquier clase de diálogo. Ese es el espíritu universitario que está detrás de la recién creada ENAC. Sobra decir que no veo en la maestra Lobe el tipo de liderazgo que los estudiantes y egresados consideramos digno de nuestra comunidad universitaria. Por todo lo anterior, estimado señor rector, le ruego que tome cartas en el asunto de ser posible antes de que la universidad entre en la etapa en la que se decidirá si usted continúa o no al frente de nuestra querida institución. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, maestro Jesús Alberto Hernández Reyes, matrícula 87037380, egresado de la maestría en urbanismo y alumno de extensión académica del cuerpo, con copia del conocimiento a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Reitero únicamente para concluir que, pues, es sabido por todas las personas que me conocen, alumnos, profesores, personal académico, personal administrativo, empleados de la universidad y de otras casas de estudio, que en todas las universidades y escuelas en las que he participado, yo estoy hablando de la UNAM, del TEC, de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Escuela Olindio Listri, de Casa Azulargos y del propio CUEC, he sido en todas estas instituciones un alumno destacado. Y no estoy dispuesto a que se me construya una imagen distinta a la que corresponde con la realidad. Con todo mi respeto, hago este llamado al Dr. Enrique Grau y a la comunidad del ENAC, para que discutamos estos temas, fuera de cuestiones de grupo, fuera de cuestiones personales, y podamos entablar un diálogo que nos lleve a soluciones constructivas. Yo, por el momento, por lo pronto, no deseo conversar con la maestra Sandra Lobe, debido a su actitud, pero sí estoy abierto a poder platicar con el nuevo director del CUEC, hoy ENAC, en los mejores términos, con la mejor actitud, sin violencia, sin agresiones, sin acusaciones falsas, para poder llegar a acuerdos con relación a estos temas que estoy exponiendo, que estoy haciendo públicos. Muchas gracias. 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 Gracias.